hola geminis bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para este final de año 2024 gracias por estar aquí por tu like tus comentarios recuerda esta es una lectura generalizada conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminarán de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseidas tarot puntocom pues geminis comenzamos su lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte probablemente vienes de haber vivido una etapa en la que has sentido mucha inestabilidad mucha inseguridad pero este arcángel se hace presente en tu vida primero porque te va a aportar esa estabilidad esa seguridad que necesitas muchísima fortaleza va a hacer que se resuelvan todos tus problemas y desafíos incluso te va a dar fuerzas para poder enfrentar cualquier cosa que venga tienes que saber que este arcángel es un arcángel que lucha también contra las injusticias así que si tú has sido objeto de algún tipo de injusticia pues se va a hacer se va a estar haciendo justicia para ti te va a estar protegiendo este arcángel de cualquier energía negativa que tengas a tu alrededor afina bien tu mirada mira a tu alrededor ver en quién puedes confiar y en quién no porque seguramente las intenciones de todo el mundo que tienes a tu alrededor no son del todo positivas pero quiero que sepas que tienes este escudo protector con el arcángel y aún así también si te piden que tú también pongas atención pongas detalle me a saber con quién compartes tu vida tu tu día a día y que pongas límites y tienes que ponerlos también vale para que tú te protejas a ti mismo y pero que sepas que tienes esta protección divina maravillosa así que no tienes nada que temer de hecho ese número 8 te está garantizando éxitos te está diciendo que lo que es para ti nada ni nadie te lo va a quitar Géminis a nivel de tu energía va a ser un momento donde te vas a estar dando tiempo espacio te vas a dar prioridad para conectar contigo veo cuidado pues vas a cuidar tu cuerpo pues puede ser que ahora estés cuidando tu alimentación y de aquí a final de año lo vas a sentir que debes de hacerlo cuidar tu alimentación hacer ejercicio todo lo que puedas hacer por por sentirte bien que te haga bien a ti y no solo eso sino también como tú te estás alimentando pues en general no me refiero a la alimentación en específico no sino me refiero también a cómo alimentas tu mente por ejemplo y tu alma entonces además de esos cuidados a tu templo que es tu cuerpo también vas a estar cuidando la parte espiritual puede ser que sientas algún tipo de llamado para hacer algo que tenga que ver con con la espiritualidad puede que quieras aprender algo que tenga que ver con todo esto o estés trabajando mucho en tu desarrollo personal se te pide que estés con tranquilidad que guardes reposo que recuperes energías en este final de año porque lo seguramente ya nos está dando una pista de lo que se viene para ti en 2025 va a ser potente es decir vas a tener un 2025 que te tienes que preparar de todo lo que va a venir pero necesitas descanso necesita recuperarte porque no ha sido nada fácil llegar hasta aquí hasta este punto se cierra una etapa se cierra un ciclo número 10 y tienes que estar preparado para todo lo bueno que va a venir y que puedas abrazarlo porque esto es trabajar tu amor propio abrazar también tu merecimiento que te sientas merecedor muy importante conectar también la gratitud por todo lo que tienes ahora porque es verdad que ya has conseguido mucho pero todavía hay mucho más que está por venir a nivel de trabajo y finanzas bueno en este punto fíjate es importante que no te apegues a nada muy muy importante porque tú debes de promover algún tipo de cambio en el área profesional esto significa que no seas tú quien te estanque o simplemente por generar un apego a ese trabajo te mantenga retenido y tal vez te está haciendo infeliz entonces es importante que tu real revalúes todo esto debes hacer un cambio para para avanzar hacia tu felicidad liberte de todo aquello que puede resultarte perjudicial y de alguna manera poder avanzar hacia aquello que te hace feliz entonces encontrar formas distintas de que tu trabajo sea mucho más agradable o simplemente replantearte las cosas para hacer un cambio profesional que te lleve hacia la vida que quieres entonces va a ser un momento de muchos replanteos profundos que van a tener un impacto también en el área del trabajo es verdad que se necesita valor para tomar decisiones o para comenzar a cambiar las cosas y siempre las he hecho de una manera en específico pues hay que cambiar y hay que renovar entonces necesita de esfuerzo pero eres más que capaz y puedes hacerlo hay algo que es verdad que veo que no está en tus manos hay una cosa que no está en tus manos y que tal vez tú estás como a la espera de que llegue algún tipo de noticia o de que se pueda resolver una situación en la que tú te sientes como atado de manos y pies calma porque van a llegar las respuestas que tú necesitas sobre esto a nivel de amor qué bonita esta energía porque nos habla de traspasar dificultades entonces es una carta de sanación entonces tanto si estás en una conexión como si estás en soltería se abren las puertas hacia un jardín completamente abundante fíjate cómo aparece el arco iris y está apareciendo detrás la energía poderosa energía del sol así que se vienen nuevos comienzos estimulantes maravillosos en el área del amor y al final es que es una puerta de la felicidad es la puerta de la felicidad es el presagio de un cambio muy positivo así que en el área del amor vas a comenzar a ver resultados muchísimo más rápido de hecho de que final de año ya va a ser todo como mucho más placentero seguramente en este área vamos a ver qué nos dicen las cartas acerca de todo esto conecta fuerte con tu energía comenzamos géminis hablando de amor carta del mundo carta de la fuerza y el as de copas qué bueno en la base está quedando la reina de pentáculos rey de espadas seis de espadas y seis de oros ahora vamos a ir con la base ahora vamos a ir con la base pero primero carta del mundo para los que estéis en una conexión la carta del mundo nos hable nos abre a nuevas posibilidades a nuevos caminos a nuevas conversaciones y que en definitiva se puedan estar dando pasos también muy importantes con respecto a esta conexión si ha habido algún tipo de resistencia o toma decisiones que tiene tienen que tomarse algún tipo de decisión veo que en algunos casos puede haber distancias físicas importantes yo siento que esta persona la tienes muy pendiente de ti especialmente a través de las redes o del teléfono móvil está súper pendiente seguramente es alguien que ha tenido ciertas resistencias por algo que había que resolver y no podíais estar juntos por alguna razón pero el amor es demasiado fuerte el amor y la pasión entre tú y esta persona es demasiado fuerte y en las de copas nos está confirmando que definitivamente aquí puede haber un avance muy muy bonito para los que estéis esperando una reconciliación en las de copas desde luego es la carta perfecta de la reconciliación vale pero no sólo eso sino también una transformación positiva y un giro a mejor en este vínculo mucho más amor que va a venir recíproco que va a venir por parte de los dos ahora vamos a ver la base pero para los que estáis en soltería la carta del mundo te abre a las posibilidades de que estés conectando con un amor verdadero y además un amor verdadero e incondicional la carta de la fuerza nos dice que es un momento ideal para socializar para conocer a gente nueva y en las de copas nos habla de un nuevo comienzo romántico así que ya hay un algo que se enciende esa puerta fíjate esa puerta de la felicidad y puerta del amor está completamente abierta para dejar entrar este maravilloso haz de copas vamos con la base fíjate vas a tener en tus manos esa moneda de oro vas a tener en tus manos lo que quieres vas a tener por parte de esa persona comunicación específica es decir para los que estéis en conexión es una persona que te va a hablar muy claro y que seguramente trae algún tipo de ofrecimiento que tú vas a recibir bien sea una reconciliación o bien sea alguien que simplemente quiere llevar la relación a un nuevo nivel de compromiso porque con el 6 de bastos desde luego es alguien que quiere dar un paso hacia adelante contigo además de que el 6 de bastos es una energía súper pasional muy intensa para alguien que siente ahora mismo una energía de mucha potencia hacia ti como quiero estar contigo va a sentir con muchas ganas de tenerte cerca para los que estáis a distancia física fíjate como hay aquí un aparece un avión entonces puede ser que algunos podéis estar concretando ese viaje especialmente vuelos para coger el pasaje el billete de un vuelo para poder encontrarlos para poder estar juntos y el 6 de pentáculos me habla de un momento muy bonito porque al final por ambas partes vais a estar poniendo energía y cuando no hay un desbalance a este nivel sino que los dos sumáis los dos aportáis los dos tenéis ganas de compartir y de vivir estos juntos pues todo va a fluir de la mejor manera posible así que es una energía tremendamente favorable puede que estés conectando con una persona de signo tierra capricornio tauro virgo también muy marcado el signo de leo el signo de escorpio y pistis pero recuerda que puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral para los que estáis en soltería bueno al final esa moneda de oro te está diciendo de pronto te llega algo tú vas a tener algo y es que conectas con una persona especialmente fíjate rey de tierra de espadas este rey de espadas está marcando de una manera muy poderosa marcado es fuerte los signos de aire también Libra Géminis Acuario pero este rey de espadas me habla de alguien que hará por generar conversación contigo en el momento que esta persona está apareciendo en tu vida hará por generar conversación contigo es la persona que se va a acercar a ti para querer tener ese acercamiento hacia ti y además tiene una energía de conquista hacia ti increíble o sea como que va a ir a por todas te quiero conquistar y además es que el rey de espadas es un conquistador es una persona que tiene mucha palabrería que se expresa muy bien que sabe muy bien cómo llevar y dominar las situaciones luego a la hora de hablar de amor y de que la cosa sea un poco más profunda le puede costar un poquito más pero lo que es la conquista va a desplegar toda su artillería hacia ti y bueno yo siento que tú también vas a estar encantado o encantada porque vas a querer compartir con esa persona entonces ya me está hablando en las cartas de que a partir de que se desee ese nuevo inicio ese nuevo comienzo que incluso para algunos ya ha podido haber una química especial con alguien pues vais a comenzar a compartir se van a dar una serie de encuentros en los que van a ser para conoceros puede ser cualquiera de los signos que he mencionado y especialmente esos signos también de aire fíjate que siento que puedes estar conectando con una persona que puede ser relaciones públicas o o incluso que le vaya todo el tema de la psicología y todo esto vamos con trabajo y finanzas por aquí tenemos un 6 de espadas rey de copas y 8 de copas cuidado que por el trabajo también te puede estar llegando ese amor por el área de trabajo pero fíjate el 6 de espadas nos está hablando de eliminar de una vez y por todas un estancamiento así que cualquier energía que haya estado estancada se va a ser liberada bien sea porque es verdad que tú también tienes que dar pasos y hacer para que algunas cosas cambien pero también otras que directamente va a llegar eso que tú necesitas así que vas a ver que algo se se va a desatascar ahí podríamos decir y luego si después también me habla mucho de movimientos puede ser que te muevan de centro laboral que te cambien de posición es decir que puede haber un ascenso que vayan a cambiar el rol de tu trabajo también los viajes por trabajo aparecen muy marcados ahora es un momento en el cual debes de pensar también mucho en ti y decir que es lo que yo verdaderamente anhelo siento quiero y con eso dar todo lo mejor de ti vas a estar en un punto exigente también en el área profesional así que igual es un buen momento para que para que puedes hablar que puedas expresarte y si tienes que hacer algún tipo de negociación que la hagas siempre que hables con el corazón y con lo que verdaderamente sientes las cosas van a fluir de la mejor manera pero no permitas que te desgasten que te resten tu energía o que haya situaciones que literalmente te estén mermando porque al final tú eres una persona que intentas hacer no sólo lo mejor en tu trabajo sino que también intentas hacer porque el resto que trabajan contigo estén cómodos y estén bien y seguramente a cambio no estás recibiendo lo mismo entonces cuidado con que no prenden tu energía acuérdate estar cángel te va a estar protegiendo pero no estaría de más que tú también te protejas incluso si tú crees por supuesto lleves un cuarzo de color blanco contigo de protección conecta con tus verdaderos deseos va a ser un momento ahora en el que pueden surgir muchas ideas puedes estar en un momento en el que puedas ayudar en el área donde estás en el trabajo o tal vez incluso te sientas con un llamado hacia un emprendimiento si ya tienes un negocio puede ser que surjan nuevas ideas para abrir nuevas fuentes de ingreso vamos con un mensaje final para ti bueno fíjate esta carta me dice que tus caminos aunque ahora no lo puedas ver se van a despejar por completo y esos caminos te van a estar llevando directamente hacia éxitos poco a poco se van a ir desbloqueando estos caminos el área del amor ahora mismo la tienes completamente desbloqueada y puertas abiertas calma porque en el terreno profesional y también personal hay muchas cosas que se van vas a ir viendo la luz vas a ir viendo cómo se va allanando el camino que se te están abriendo este está poniendo las cosas fáciles pero sobre todo porque vas a sentir que las cosas se vuelven fáciles cuando sientes que estás en tu camino y que has hecho los cambios también que tenías que hacer para ir alineándote con ellos y dejando atrás todo lo que tengas que dejar atrás me habla de posibles encuentros que van a ser importantes quien sea área profesional o amor indistintamente pero hay encuentros que van a ser clave importantes así como puede haber también ciertas alianzas o compromisos bien sea en el amor o también alguna firma de contrato a nivel laboral o simplemente alguna firma de una compra de una venta algo así vale bueno géminis muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida